Creo que es un partido importante, principalmente para nosotros. Estamos igual en la votación. Sabemos que es siempre difícil enfrentar Bolívar en La Paz, pero nosotros sabemos que tenemos que ganar sí o sí. Si queremos lograr grandes cosas en esta competición, nosotros tenemos que lograr una victoria allá. Hasta porque esta victoria frente a Bolívar en La Paz puede nos poner entre los cuatro mejores de la competición. Entonces nosotros vamos en busca de la victoria. Creo que lo más importante es no perder estos puntos, porque nosotros no podemos distanciar mucho de las equipos que están arriba. Pero creo que todos los jugadores están enfocados en lo que tienen que hacer y en lo que nosotros vamos a tener que poner dentro del canto para que podamos salir de allá con la victoria. Muchos dicen que en los Clásicos no importa cómo llega cada equipo, porque siempre los quieren ganar. Sin embargo, los dos llegan de conseguir una victoria, ¿no? Claro, 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 claro. Claro que por sí se torna un Clásico, un Clásico grande a nivel nacional. Claro que todo es superado, ¿no? Los jugadores se superan dos veces más. La ganas, la voluntad también es dos veces más. Entonces, como siempre, procuro frisar. La equipe que esté un poco más concentrada dentro de la cancha, la equipe que tiene la menor margen de error, es que va a salir vitoriosa. Esperamos que esta equipe vitoriosa pueda ser nosotros de este año.